Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo especial, vídeo de lanzamientos del mes. Pero antes de comenzar, antes de meter las manos en la harina, como siempre, lo primero. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias por gastar vuestro tiempo aquí en el canal con este vídeo. Vídeo de lanzamientos del mes que llega un poco más tarde de lo habitual. Normalmente suele llegar un poco antes, pero bueno, como este mes realmente a inicios no había nada que me interesara. El primer juego que llegará aquí al canal de este mes de abril es el día 18, pues ya veis, estoy grabando este día 9. Mañana supongo que lo veréis día 10, vosotros en vuestra línea temporal, o sea que aún queda todavía tiempo. Para los que seguís el canal ya sabéis cómo va, para los que no os explico, normalmente a inicios de mes pues realizo un vídeo donde comento los lanzamientos que llegarán en el propio mes al canal. En esta ocasión, abril del año 2017. Y se viene un mes un poco terrorífico, ¿no? Títulos que tienen un toque oscuro, un toque de terror, un toque de intriga, un toque, pues ya sabéis, de esos títulos que a mí personalmente pues tanto me gustan y que aquí en el canal pues tanto gustan. Además, cuando comente estos cuatro títulos, comentaros un par de cosillas al final como pequeño apuntes. Comenzamos el mes, el día 18. Comenzamos bastante, bastante tarde. Guardianes de la Galaxia de Telltale Series. Realmente de Telltale Series son un poco como los Lego, ¿no? De los videojuegos. Realmente adquieren propiedades interactuales, franquicias y hacen títulos de todo tipo, ¿eh? Guardianes de la Galaxia, The Walking Dead, Parque Jurásico, Regresor Futuro, Juego de Tronos. Muy particulares este estudio. Es un estudio muy particular de Telltale Series. Cierto es que yo siempre los considero grandes contadores de historias, pero son muy a su manera, ¿no? Son un poco particulares. El formato episodico de los títulos, además se deben tener, claro, muchísima gente trabajando en muchos proyectos a la vez. Y lo he dicho, muy muy particulares de Telltale Series. De Telltale, perdón, de Telltale Games. Guardianes de la Galaxia, yo personalmente ya sabéis, los que seguís el canal, pues no soy muy fan de los cómics, no soy muy fan de las series de animación. Pero es cierto que yo conozco a Guardianes de la Galaxia por la película, que yo creo que, bueno, la grandísima mayoría pues lo conocemos por eso. Y me parece una película muy divertida, muy cachonda, muy fresca, muy muy divertida. Una película de ciencia ficción muy interesante. Y espero que traigan ese mismo toque tan cachondo y tan divertido a esta historia que llega el próximo día 18. No sé realmente en el que lo jugaré. No sé si lo jugaré en PC o en consola. Normalmente suelo jugarlo en Xbox One. Pero cierto es que en consola siempre al inicio, pues marca de la casa de Telltale Games, pues es cierto es que siempre suele haber algún problema, problemas de traducción, problemas de rendimiento. Entonces puede que esta vez pues lo juegue en PC para evitarnos un poco esos problemas iniciales. Ese será el primer título que llega al canal, 18 de abril, de Telltale Series, Guardianes de la Galaxia. El 28, un título muy particular y que ya tuve la oportunidad de ver en movimiento en la Gamescom del año 2016, el agosto pasado, Little Nightmares, un título que viene pues de la gente de Tarsier Studios, un estudio que yo no conozco, no tengo ni idea si han hecho alguna cosa anterior o ni idea. Y que bueno, están distribuidos pues por Panda y Nanko. Y un título que sé que muchos y vosotros y vosotras seguís la pista. Título bastante particular. Entra mucho por los ojos, ¿no? Un título con un apartado gráfico muy muy particular, con una ambientación muy particular, terrorífica, muy creepy, e incluso en algún momento gore, y que en el que asumimos el control de una niña, ¿no? Pues que se encuentra con un lugar extraño rodeado de monstruos, y que además pues tiene cierto componente puzzle. Muy particular también. Sí, sí, un título que llama mucho la atención. Un título que ya lleva pues, lo he dicho, andando desde hace bastante tiempo, y que al final verá la luz el próximo 28 de abril, y que por supuesto pues disfrutaremos aquí en el canal. Little Nightmares. Pero antes, que me acabo de pasar, me acabo de pasar un punto, el día 25, antes de ese 28, antes de ese Little Nightmares, el día 25, aparece Outlast 2. Por supuesto, el, vamos, uno de los lanzamientos del mes, sin lugar a dudas, y por supuesto pues te gusta el género del terror. Viene por supuesto a la mano de Red Barrels, ¿no? Padres de ese primer Outlast. Título survival horror, terrorífico. Muy muy gore, muy muy adulto. Un título con un componente de screamer bastante alto. Realmente, vamos, recuerdo perfectamente ese primer Outlast, ese primer DLC. Lo miro hacia atrás y parece que, no sé cuánto, hace como dos, tres años o algo así, tampoco yo sabéis que yo soy muy malo para las fechas. No ubico demasiado bien. Pero realmente, vamos, lo veo y pienso hacia atrás y parece que hace mil años. Y un título tremendo. Ya disfrutamos de una demo que apareció hace un tiempo, hace unos meses aquí en el canal. Apareció esa demo en PlayStation 4 Xbox One y PC. Yo creo que fue la versión de... puede que fuera la de PlayStation 4, ahora mismo lo tengo claro. Y esos primeros minutos son demenciales. Con esa personalidad tan marcada, con el uso de la cámara, la oscuridad. Tremendo. Un título terrorífico. Un título que se pasa muy mal jugándolo. Muy muy mal. Y eso es muy bien. Sabéis que el pasarlo mal con un título de terror, pues quiere decir que el título merece muchísimo la pena. Y realmente este Outlast, esta saga, pues realmente hace momentos que sufras. Se pasa muy mal con Outlast. Y eso es muy 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 buena señal. Próximo título. El 28. Syndrome. Un título que, siendo sincera, este título lleva ya bastante tiempo en la calle en PC. Y yo lo tengo en PC. Pero me ha sido imposible jugarlo en PC. Porque lo comencé como 4 o 5 veces y estaba completamente roto. Estaba completamente bugueado. Un título que viene de la mano de Camel101 y que está distribuido por una distribuidora que yo conozco que se llama Big Moon. Este Syndrome, como digo, en PC. Yo lo tengo desde hace bastantes meses. Como unas 4 o 5 veces le intenté, pues, comenzar. Y está completamente bugueado, completamente roto. Además, lo intenté varias veces porque cada vez que salió una actualización, pues trataba de descargarla y de jugar. Pero problemas con el mando. Problemas de todo tipo. Desde quedarte encajado en puertas. Desde, además, bugs que afectaban a la jugabilidad. No me refiero ya a bugs gráficos. Que, bueno, al fin y al cabo, pues, si no afectan al juego en sí, puedes pasarlo por encima. Pero este no. Desde aparecer, pasar por zonas y de caer al vacío. Unas cosas tremendas. Estaba rotísimo en PC. Completamente roto. Al menos esa fue mi experiencia, por supuesto. Al menos fue mi experiencia. Y aparece la versión en Xbox One y en PlayStation 4. Supongo que adquiriré la de Xbox One. El día 28. Entonces, mi intención es probarlo. Y si va todo bien, traerlo al canal. Un título que tampoco realmente es un verdadero topicazo. Tampoco es que sean nada originales. Despertamos una gran nave espacial. No hay nadie. No sabemos qué pasa. Recuerdo, de cierta manera, a títulos como Dead Space. O títulos, por ejemplo, como Soma. ¿Sabéis? Es un poco ese rollito tecnológico, ciencia ficción de nave espacial. Es ese rollo, ¿sabéis? Que lo he dicho. Es un verdadero topicazo. Y que tampoco es que sea lo más... Vamos... Lo más fresco del mundo. Pero, bueno, esas historias a mí personalmente me gustan. Terror y ciencia ficción. Es un género que me llama mucho la atención. Y que, además, tengo la espinita clavada con este síndrome de poder jugarlo en PC. De no poder jugarlo en PC. Entonces vamos a probar con la versión de consola. A ver si podemos traerlo. Vale, haciendo un poco de... 18 de abril. Guardians de la Galaxia. 25 O'Las 2. 28 Little Limers. Y el 28 Syndrome. Esos son los títulos que, en mi entender, son los títulos que se vendrán a lo largo del mes. Un poco de variedad. Ya veis, una pseudo aventura gráfica. Un pequeño juego un poco creepy de puzles. Y luego, dos juegos de terror. Para toda la familia, realmente. Si os gusta el terror, este puede ser un buen mes. También quería comentaros un par de cosillas antes de cerrar el vídeo. Acabamos de llegar a los 700.000 suscriptores. Y he recibido muchísimas felicitaciones de todos vosotros y vosotras. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por vuestras palabras. Os agradezco muchísimo. Siendo un poco sinceros, cierto es que es solo un número. Me refiero... Yo no soy seguidor de los números. Lo sabéis. Lo sabéis bien. Pero es cierto que es un número que está completamente hinchado. Es un número que no representa realmente lo que es el canal. El día a día del canal, en absoluto. Podríamos quedarnos con 100.000 suscriptores y no pasaría nada. Por desgracia. Todo esto son... El 80% de los suscriptores son suscriptores inactivos. De gente que viene por una serie, se termina y no vuelve. Es lo que hay. No hay otra cosa. Y esto, realmente, pues, lo dicho. Es un poco como... Es una sensación un poco agridulce, realmente, ¿no? Y con lo que voy a comentar ahora, pues, es un poco como enlazado uno con otro. Y es que quiero pediros un poco de apoyo. Quiero pediros, si queréis, por supuesto. Aquí nadie obliga a nadie. Nadie obliga a ver los vídeos y nadie obliga a apoyar. Pero sí os pediría que, si os gusta algo del canal, que lo apoyéis. No todo. Entiendo que no todo, pues, puede gustar a todo el mundo. Lo entiendo preferiblemente. Es lo que tienen los canales, digamos, que traen variedad, ¿no? Pues, los canales que son monotemáticos, normalmente, tienen una base, pues, mucho más sólida, por decirlo de una manera, ¿no? Lo entiendo. Pero sí os pediría un favor, un pequeño favor. Si algo de lo que llega al canal, si algo que estáis viendo en el canal os gusta, por favor, os pediría que lo apoyarais. Porque la situación... El canal realmente no está pasando por su mejor momento, ni muchísimo menos. Yo disfruto muchísimo de lo que hago y me siento completamente fuerte. Pero es cierto que el canal no está pasando por su mejor momento por diferentes razones. O sea que os pediría que si algo de lo que veis en el canal os gusta, por favor, que lo apoyarais. Pero, por supuesto, si queréis, como digo, aquí nadie está obligado a nada. No os robo más tiempo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Os invito a ver todas estas historias que se vendrán a lo largo de este mes de abril aquí en el canal. Y si más me despido. Like si os gustó. Dislike si os gustó. En comentarios lo que queráis. Y nos vemos de nuevo día a día en el canal. Un saludo para todos. Pa. Cuidaos.